Protagonistas de fobias y pesadillas, las arañas son un grupo de artrópodos fascinantes e interesantes que vamos a conocer el día de hoy. Hola biopanas, en este video vamos a hablar un poco sobre la araña Latrodectus geométricos, también conocida como la araña viuda marrón. Es una prima cercana a la conocida y popular viuda negra, se diferencia de esta por las figuras geométricas que poseen su abdomen. Pueden variar en manchas triangulares, manchas con forma de corazón e incluso la forma de un reloj de arena en la parte inferior de él mismo. Al igual que su prima la viuda negra, la viuda marrón es una araña venenosa como todas las demás especies de arañas. Sin embargo, puede ser peligrosa para los seres humanos que presenten reacción alérgica. Sin embargo, es importante resaltar que las mordeduras de esta especie son extremadamente raras y solo ocurren cuando la araña se siente amenazada. A pesar de que la reputación de esta especie y los demás integrantes de su familia, estas arañas tienen un papel importante dentro del ecosistema ya que se alimentan principalmente de insectos, entre los que resaltan moscas, mosquitos y cucarachas, siendo un controlador biológico de las poblaciones naturales de estos insectos en su hábitat natural. Un dato curioso e interesante es que la viuda geométrica construye sus telarañas en forma de laberinto, los cuales utiliza para atrapar a sus presas. Es importante destacar que estas telarañas son muy resistentes al viento y al agua y pueden durar unas semanas o incluso meses. En cuanto a los hábitos reproductivos de esta especie, podemos mencionar que en todo su periodo de vida puede colocar nueve sacos de huevos. Cada uno puede contener entre 50 y 200 huevos. Esto se le conoce como oteca. Una vez que eclosionan los huevos dentro de la oteca, las crías comienzan a alimentarse inmediatamente por separado. La pérdida y destrucción del hábitat natural es la principal causa de afectación de las poblaciones naturales de no solamente la araña geométrica, sino de toda la biodiversidad. Conocer y proteger es el mensaje. Traducimos la ciencia para crear conciencia. Suscríbete, dale like y comparte nuestro contenido. Gracias por tu apoyo. Gracias por ver el video.